¡Hey! ¿Qué onda? Damos sí, caballeras. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un vlog. No he hecho un vlog hace bastante tiempo. Creo que esta es una ocasión especial. Me estoy cambiando de casa, como pueden ver. Hay un desastre horrible. Les quiero mostrar cómo va a ser el antes y después de todo. Aquí está todo literal en el piso, mi computador, mi silla. Este va a ser el fondo de mis videos. Hay un baño acá. Nunca lo he ocupado todavía. Aún no se estrena el baño. Exclusivo, exclusivo. ¡Mira a este tipo! ¡Mira a este tipo! Hoy probablemente me pase el día seteando un poco la oficina. Estos son paneles acústicos para que la habitación no haya tanto eco. ¡Echo! ¡Echo! Esta es la máscara de Real Titán que literalmente a todo el mundo le cabe. Excepto a mí. No sé si soy muy cabezón o el pelo no deja que entre. Hasta ahí me llega nada más. ¿Se ve? No veo nada. Ok, mientras estaba acá cambiándome de casa, avanzando con esto, me empezaron a llegar un par de notificaciones. En Instagram, en TikTok, etc. De que aparentemente mi canal de Hola Soy Germán, algo había pasado. Que cambiaron mi imagen, algo así. Al parecer, me hackearon el canal. O sea, si tú vas a YouTube, buscas Hola Soy Germán. El canal en este momento tiene todos los videos, existen todos los videos. Pero están bajo el nombre de Hola Soy. Un canal de música. Que si le haces click, me dice, este canal no existe. Lo raro de esto también es que el canal pasó de tener 43 millones de seguidores, creo, a 20 y algo. El canal que me robó, el canal, está creciendo 4 mil seguidores por segundo. O sea, absurdamente está llevándose todos los suscriptores. Está raro, está raro, pero está todo mal. No entiendo. Yo ya estoy en comunicación con la gente de YouTube, que siempre sabes que son bien atentos. Y voy a ver qué se puede hacer y esperemos que se pueda recuperar y que todo vuelva a la normalidad muy pronto. Apenas tenga alguna noticia. O sea, se puede recuperar. No es como que los videos se van a borrar y van a desaparecer de la faz de la Tierra. La verdad, eso aún no lo sé. Ok. Yo creería que todo va a estar bien. Espero que tenga una respuesta hoy mismo, si no va a más tardar mañana. Solo queda esperar por buenas noticias. Bueno. Para pasar un poco el estrés de esperar a que todo se solucione, haremos un rato por Miami. A comer primero que todo, con el estómago feliz, se pasa el estrés. ¡Argentinepice! Vamos a comprar en este lugar llamado La Sandwichería. El Enei está pensando en buscar a la persona que lo hizo para que decore la casa. Estaría bueno una pintura así en la casa. Tropicalón. Si quieres saludar. También aprovechando, están fumigando la casa porque es una casa. Tiene varios bichos, unas cucarachas por ahí. Cosas de Florida. Es normal. Tenemos un debate con el Enei. El Enei dice que me deje el pelo largo. Ahora tengo el pelo sucio. No cuenta. El Enei dice que me lo deje largo. Yo, pensando en dejármelo corto, no lo sé. Voten los comentarios ahora ya. Pelo largo, pelo corto. Hashtag largo, corto. Y a propósito, vimos al Tesla truck en la calle y el Enei dijo esto. Mira esa cosa Tesla. Es el Tesla. Oh, wow, es tan gato. Oh, es genial. Sí, lo sé, es realmente gato. Ya estoy de regreso en la casa. Cansado, la verdad. Ha sido un par de días bastante largos. Ya saben que mudarse consume mucha energía. Literal, tengo un bate por alguna razón ahí. Pero literal, todo es un caos. Está todo en cajas. Todo está desordenado. Los pelos de copito por todos lados. Pero básicamente quería mostrarles por qué no he podido subir video. He estado, obviamente, sin un lugar donde grabar. Pero aquí les muestro un poco cómo está la cosa. ¿Saben qué podría hacer? Podría hacer un tour de la casa y mostrarles todo lo que es ahora la casa. Y en el futuro, hacer el antes y el después de lo que va a ser en un par de semanas, meses más. Ahora les voy a contar la idea que tengo. Y cuando pase van a poder decir, Ah, eso es lo que tenía en la cabeza, Germán. Oh, hey, bienvenidos a Copywood. Adelante, por favor. La casa se va a llamar Copywood. No me pregunten por qué. Por Copito, obviamente. Y Wood de Hollywood. Es como el Hollywood de Copito o algo así. Empecemos con el living. Obviamente acá va a estar el living donde voy a existir acá. Los colores de la casa van a ser un azul turquesa. O algo así, mezclado con un amarillo. Por acá va a estar la habitación. Yo estoy donde voy a dormir, ¿no? Con Leney todo bien y por acá es la oficina de Leney. Imagino que ella va a mostrar luego su oficina a detalle, pero aquí les muestro un poco. Él se llama Pepe. Pepe la cucaracha. Pepe la cucaracha fue mi mejor amigo por un día, pero lamentablemente murió. Descansa en paz, Pepe. Te queremos. Por acá tengo mi bicicleta. Vengo en las mañanas acá. Me pongo a competir. Me pongo a competir contra gente en el mundo. Por acá tenemos una silla de carreras. Una silla de carreras, eventualmente quiero poner un monitor acá. Y tengo la idea de que cuando vengan visitas, quiero ver qué tan rápido hacen una vuelta e ir anotando acá los puntajes para hacer competir a las visitas. Así que a la persona que venga aquí a ver un partido de Real Titan, hacen su mejor puntaje y compiten. Y por acá tenemos... Voy a hacer mal. Obviamente no hay nada. Lo único que hay es el setup, ¿no? Mi teclado, monitor, cámara. No hay nada todavía. Voy a pensar qué hacer. Se ha pinto la pared. Se ha pinto unas decoraciones. No lo sé. Déjame en los comentarios qué te gustaría ver en la decoración para que me ayudes porque no sé la verdad. Aparte, son ustedes los que ven literalmente mi fondo todos los días. Yo no lo voy a ver. Voy a estar mirando para allá. Ustedes son los que ven para allá. Así que en los comentarios. Y por acá salimos directamente. Esta va a ser una zona donde voy a invitar a personas. Quizás por acá vamos a ver un partido de Real Titan. Esta va a ser una zona, quizás, aún no sé, donde vamos a estar sentados los invitados. Podemos ver el partido de Real Titan acá. Poner unos micrófonos acá para transmitirlo en vivo, obviamente. Si alguien se le antoja. Y por acá, si perdemos, me desahogo. Por acá tengo una balsa. Te estás preguntando, Germán, ¿por qué tienes una balsa? No. La balsa es para irse al océano. Síganme. Y aquí literalmente en este muelle puedo agarrar esta balsa, meterme al agua e irme a comprar tacos. Ok, aquí no se recomienda nadar. Porque acá puede que hayan cocodrilos. Puede que hayan tiburones. No me voy a lanzar al agua. Ya, ahí está. Más que eso no, más que eso no. Y una idea que no sé si está muy loca. Pero quiero básicamente acá poner un pato gigante. Y acá adelante una cabina de DJs. Porque tengo unos amigos que son DJs. Estaría bueno si hago alguna fiesta, celebración Real Titan o algo así. Tener a un DJ ahí con música, viendo un partido de Real Titan, se me hace cool. Así que imagínense un pato ahí, por favor. Y un DJ. Y gente acá, por favor, gracias. Es mi amigo Federico. Federico me vino a visitar. Federico. Federico. Federico está tomando sol. Federico parece un dinosaurio. Mi primera selfie con Federico. Adiós. Bye. Bueno, creo que ya pasaron las suficientes horas como para ver si el canal ya fue recuperado. Me dijeron que iba a estar listo en un par de horas. Generalmente cuando hackean un canal o pasa algo así, se toman un tiempo en arreglarlo. Porque obviamente no es algo que se puede hacer fácil. Como ya les dije, cuando a la ENE la hackearon se demoraron casi un día. Así que creo que es momento de revisar a ver si el canal lo recuperé. O lo perdí para siempre. No lo sé. Vale, déjenme buscar. Hola, soy Germán. Ok, ok. Se ve todo normal. Están los videos. Dice ahí hola, soy Germán. Está todo correcto. Hackearon a Germán. Hackearon a hola, soy Germán. Vale, si entra al canal. Debería estar. Todo bien. Todo bien. Ey, se recuperó todo. Se recuperó todo. Se imagina si me hubieran borrado ese video permanentemente. Es como borrar la historia. Es como borrar la historia misma. Se recuperó. Uf. Uf. Y ahora que está todo bien. Básicamente, Juega Germán ahora va a ser acá. Voy a terminar todos mis videos así. Voy a terminar de grabar. Me voy a poner de pieno. Voy a despedirme. Voy a salir por esta puerta. Gracias por ver mi video. Suscríbanse. Que subo video todos los días. Los quiero mucho. Bye.